¡No puede ser! ¡16 años y ni rastro de ella! ¡No ha podido desaparecerse en el aire! ¿Están seguros de que buscaron por todas partes? Sí, sí, buscamos en todas partes, ¿verdad? Sí, 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 en todas partes. ¿Buscaron en las montañas, en las lagunas? Sí, sí, buscamos en los mares, en las lagunas, sí, en todas las cunas. ¿Cunas? Sí, sí, en todas las cunas. ¡Cunas! ¿Oíste eso, mi fiel amigo? Todos estos años han estado buscando a un bebé. ¡Torpes! ¡Inútiles! ¡No tienen remedio! ¡Son una vergüenza para las fuerzas del mal! ¡Ahora solo puedo confiar en ti, mi fiel amigo! ¡Dé y busco una chica de cabellos dorados cual rayos de sol y rojos labios cual carmín! ¡Dé y no falles! ¡Oh! ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Hola! ¡Adiós! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. ¡Dime o te arrancaré los... ¡No, no tú eres de comita! ¡Entonces dime quién las oculta! ¡De acuerdo! ¡Te lo cuento! ¿Tú conoces a Pimpón? ¡Sí! ¡Pimpón! ¡Es un muñeco! ¡Muy guapo y de cartón! ¡Sí! ¡Se lava la carita con algo en jabón! ¡Con algo en jabón! ¡Sí! ¡Se lava la carita! ¡Se lava la carita con algo en jabón! ¡Mi Lord!